Llega la noche Mientras el mundo se prepara Hoy si que nada me detiene Ya no puedo aguantar las ganas Escucho el ritmo, no puedo sentir Que la música no pare Escucho el ritmo, no puedo sentir Que la música no pare Que la música no pare Que la música no pare Escucho el ritmo, no puedo sentir Don't stop the music I just came here to party Molly's for everybody, yeah Just an hour getting ready, yeah Yeah, yeah, yeah Escucha la música Escucha la música Escucha la música Escucha la música Everybody move your body Let the music take the pain ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!